Hola chicos, soy Fermín, es un nuevo video, bienvenido, es una nueva video de reacción y voy a decir que tenemos fútbol, pero en este caso no tenemos fútbol porque vamos a contar, Sena de Juzgar, Sena de River, así que ya sabemos que es lo que vamos a pausar no van a poner dos líneas de cuatro y seguramente van a poner el micro adelante así que fútbol, obviamente, aquí va a haber los que más terminan en este encuentro son los cien patas así que vamos a decir que arriba va a salir ceno a cero en este caso así que bueno, si yo te suscribíte, te invito a que no te suscribas a los torres que está apareciendo por acá y suscríbete, vamos directamente con el primer tiempo Atrás lo tira Encho Pérez No, Javi Que pase raro Regalé Dale, colegio Pero no tenemos que regalar, es decir, eso Justamente están esperando eso, están apotando eso al error nuestro así que tenemos que tratar de equivocarnos El error de espina que se la quiso dar con ventaja hacia la izquierda pensando que ya con el giro y sin tocar la pelota no va a poder ir A ver como toma pelota parada, ché Aquí va Quintero y en el centro de Juan Flannino, centro Carillo que lo ha sacado de la cruz Bien Nico, bien, está bien, hay que terminarlo Hay que tratar de ganar todas las segundas pelotas que podamos En casi 15 lo que se está viendo es que River está intentando lateralizar el juego está muy solo Beltrán, así que está difícil ese juego Ahí va Damián Pérez para el centro, vino al centro, al segundo palo, el arquero, pulietazo, la búsqueda Saque, saque, bien Tanto, vamos a tocar para atrás Estamos haciendo lo que quieran ellos, exactamente Larga de espinola, Chiminos Tanto tocar para atrás para arreglarla, mirá Más rápido, más rápido No le de tiempo que se acomode Para el segundo palo, pelota para Beltrán Beltrán, Beltrán, señores, gira Beltrán, muy bueno De la cruz, sale con rebote Dale, dale, dale No, allá la paró Tiene que haberle pegado de primero Le dio demasiado tiempo para que se acomode Lomona con el centro, la busca Cano Atención que va Krucke Para mi salgo Nada, nada, nada De cabeza para vecino, de la mamana el que la sacaba Muy luchado todo el partido está haciendo Sí, con el pelota Arsenal Atención que va ahora Gariglio El disparo de afuera Ya la tira Armani Muy, muy lejos patearme ellos Muy, muy lejos 30 minutos Juan, termina el centro La buscaba Pérez, la dejó viva, la busca para vecino No, pala pegale Hay que terminar, no estamos terminando la jugada Pégale el arco, pégale el arco A ver A ver si puede pasar la barrera, porque está muy cerca la barrera Agra Quintero Le pegó muy mal Saque el arco Jugaba con Beltrán, Beltrán para la cruz Pegale Nico, pegale Bien, 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 Nico, bien, 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 bien Eso es lo que hay que hacer A Beltrán en el camino Transiciones rápidas, pegadas Terminó la jugada No dar la opción a aquellos contraataques River está intentando lateralizar el juego Pero, o sea, no sirve eso Porque Beltrán está muy solo O sea, como vimos en otra vez Contra 3, contra 4 O sea, demasiado, demasiado gente para el solo Y siempre la jugada Siempre la pelota dividida Y nunca de frente al arco, ¿no? Cada vez que agarra la pelota Quería que pasara más rápido Milton Para tener línea de pase No sirve lateralizar el juego Se lo hace ya hasta el partido Ahí tira la esquina de 1.800 ¡Pinorra! 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 De forma correcta Y siempre Beltrán están tirándosela por arriba Siempre luchando la pelota Nunca nada por abajo De frente al arco Siempre teniendo que pelear Segundas pelotas Siempre teniendo que disputar pelotas Contra 2 o 3 jugadores De lo que es Arsenal Siempre los jugadores de Arsenal Fueron mayoría contra los de River Así que bueno Eso nos hace marcar un poco Lo que se viene dentro de lo que es este partido Así que bueno Esperemos que eso cambie en el segundo tiempo Bien Arranco el segundo tiempo Fíjense que ahora ha sido malo lo de River En el primer tiempo Que Nacharo directamente Hizo responsable Tanto a Palavecino Como a lo que es en este caso Juanfer Que son los dos que se ocupan de crear fútbol Lo hizo responsable Y lo sacó a los dos juntos, ¿no? Pero bueno Supongo que ahora con la salida De los dos creadores de fútbol Lo que van a intentar hacer Va a ser meter pelotas directas Y jugar una especie de contraataque, ¿no? Quizá cederle un poco mal De la pelota Arsenal Aunque Arsenal con esas dos líneas de cuatro Que tiene plantada, ¿no? Está jugando un 4-4-2 Está medio complicado Quieren atacar, ¿no? Pero bueno De vuelta, dejamos a Carlos Centro, ¿no? Este partido obviamente se va a definir O por una pelota parada O por una contra Que haga River, ¿no? O por una que nos hagan ellos Pero... Está muy claro que esto No va a ser una goleada No va a ser un partido fácil Va a ser uno a cero Y gracias Bien, 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 River Me gustó ahí que River apretó No dejó que tiren el centro, ¿no? Porque la intención era claramente De meter un centro desde ahí No hay que dejar que metan Centros acá Porque ellos están apostando A una segunda pelota A un rebote Están apostando a eso, ¿no? Una pelota parada, quizá Mucha camiseta celeste Atrás, en la parte de atrás O sea, cuando planta esas dos líneas de cuatro Se hace muy complicado Porque River no está triangulando No se están juntando Eso fue lo que le pasó en el primer tiempo A Juanfer Lo que le pasó a Palavecina Y está pasando ahora, ¿no? Ahí está y ellos están puestos en esto A esas contras, ¿no? A robar la pelota ahí Entre cuarto de cancha de ellos Y salir rápido de contra Yo creo que River tiene que cederle la pelota Para que no se metan atrás Cederle la pelota Dejar que ellos vengan Y jugar de contra Creo que eso es lo mejor que puede hacer River Ahí está de vuelta Pelota de Nico Apenas agarró la pelota Tiró directamente hacia adelante la de la pelota Pégale, pégale, pégale No, pero fuerte, papá Rara la forma de pegarle que tiene Simón, ¿no? 5 minutos 43 recién Le pegó, pero... Desde lejos, pero con el pie abierto, ¿no? No con el total, ¿viste? Con todo el empeine Cosa de pegarle fuerte Raro, raro pegarle así Porque le pegó muy suavecito Muy despacito Si bien, quizás, conseguís más colocación pegándole así No vas a conseguir a esa distancia No vas a conseguir engancharlo bien a la pelota Y tratar de que el arquero no la agarre, ¿no? Madelon siempre hace estos tipos de planteos Yo creo que ya... No aprendemos de eso ¿Cuántas veces nos enfrentamos a Madelon? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a equipos de Madelon? No se la metanse nada Porque estuvo en otros equipos antes de estar acá, ¿no? Siempre plantea los mismos planteos No sabemos qué es lo que va a hacer ya Fuera, fuera, fuera Menos mal que no la abrió Porque si la abría quedaba solo, ¿no? Menos mal que no la abrió, ¿no? Ya van más o menos 15 minutos Todavía no pateamos al arco, ¿no? Eso nos da una idea de... Que no estamos haciendo rápido arriba, ¿no? No estamos haciendo esas triangulaciones que pedimos Ni siquiera desde afuera del área No te pido que lleguemos ahí en el área chica a patear, ¿no? Pero por lo menos desde afuera del área grande o algo No sabemos cómo ataca el arquero de Arsenal todavía Ahí está, Arsenal está haciendo lo que tiene que hacer River Pelota que tiene cuando tiene las contras Directo No, no se pone ahí a lateralizar Creo que tiene que hacer lo mismo Solari demasiado abierto para mi gusto El otro día vimos que rindió más por adentro, ¿no? De forma interna que como... Que como la de lateral, ¿no? Entonces... La verdad que no... No entiendo por qué Lo sigue... Lo sigue pegando la línea, ¿no? Pégale Y no le puedo pegar todavía Ahí está, ahí le pegó Bueno... 19'57 Vamos a decir que le pegó al arco, ¿no? Porque le pegó... Se fue afuera de la cancha seguramente, pero bueno Muchísimo le está costando a River, ¿eh? Pelotas muy elevadas siempre Nada por abajo, nada al final Nada concreto, ¿no? A Beltrán y a Borja Se la tiramos, se la reboleamos para arriba Agarrarla como puedas La verdad, eso es muy difícil así, ¿eh? No sé por qué River cambia cuando estos equipos Le plantean este tipo de partidos, ¿no? De empezar a jugar a lo que quieren ellos ¿Por qué tenemos que jugar a lo que quieren ellos? ¿Por qué no jugamos a lo que nosotros sabemos? A lo que queremos nosotros A Solari claramente le están poniendo una marca personal y escalonada, ¿no? Siempre tiene a dos Nunca está solo él Apenas agarra la pelota a él Siempre hay dos o tres jugadores de arsenal que van directamente hacia él Creo que eso lo podríamos aprovechar Si están dos o tres con él Quiere decir que hay dos o tres nuestros que en otro lado están solos Entonces hay que buscar esos lugares, esos huecos Pero ¿cómo lo van a buscar? Bueno, triangulando rápido Y River no lo hace Metela, metela, no piensa ¡Oh! Bueno, más clara River 22, esta fue la más clara de River Le faltó un poco de velocidad, ¿no? Pensaba un poco, pensó mucho creo El jugador de Solari tenía que haberlo tirado él al centro Pero bueno, la jugó para que el centro lo tire casco Tiró un buen centro dentro de todo Y Borja no le alcanzó a dar dirección al cabezazo Uy, como zafamos ahí, ¿eh? Como zafamos, ¿no? Menos mal que estaba uno tapando el palo Pero de partido, la verdad que un River que siempre cae en esta telaraña De no saber cómo haría estos partidos donde te plantean dos líneas de 4 4-4-2 Muy simple de jugar a River Porque lo que quiere hacer River es lateralizar Lateralizar Gallardo no entiende O sea, siempre venimos jugando a lo que quiere el rival No entiende eso, ¿no? Que cuando le plantan dos líneas de 4 Tienen que hacer juegos directos Triangulaciones rápidas No lo entiende Ataca siempre por lo mismo Es muy, muy predecible Esa, digamos, que va a atacar por la de Solari También lo sabía en este caso lo que es Arsenal Por eso es que le plantaban siempre dos o tres jugadores escalonados Para que lo vayan a agarrar Solari nunca estuvo, nunca estuvo cómodo dentro del partido Pero todo el tiempo intentaron atacar por ahí Todo el tiempo intentaron atacar por ahí Hasta el grado intentamos atacar o lateralizar el juego Cosa que no funcionó Ya en el partido pasado no funcionó Y ahora intentamos hacerlo de vuelta en este partido Cuando en el partido pasado vimos que lo que funcionaba era Ataques directos, ¿no? Hacer directamente ataques al arco Directamente paredes rápidas Y atacar directamente el arco Bueno, ¿qué intentamos hacer de vuelta? Lateralizar el juego de vuelta No estamos haciendo un juego para el que no tenemos esos jugadores Estamos intentando tirar centro Para que la baje tanto como lo que es en este caso Beltrán O para lo que es ahora Borja Que también entró en el segundo tiempo Pero no le estamos tirando pelotas por abajo Pelotas fáciles de dominar Pelotas donde lleguen de cara al arco Si no siempre son pelotas de espalda Siempre hay pelotas ahí a dividir Nunca, nada claro Entonces se hace muy muy difícil llegar ahí al arco Se estaba mostrando recién una estadística De lo que fue más o menos los remates al arco de los dos equipos 11 remates por el lado de River 7 por el lado de Arsenal Por lo menos hasta el momento que lo habíamos mostrado 1 al arco Es decir, solamente 1 tocó la pelota El arquero de esos 11 remates, ¿no? Es muy poco la verdad Sobre todo para un equipo que se cierra tan atrás como es Arsenal, ¿no? De vuelta, como les digo Seguimos jugando a lo que quiere el rival No entiendo por qué jugamos a lo que quieren ellos ¿Por qué tenemos que esperar a ver qué propone el rival? ¿Por qué no directamente sabiendo lo que van a jugar ellos? Porque ya sabemos que van a plantear esa línea de 4 Sabemos que van a plantear la ficción ¿Por qué directamente no jugamos el juego que queremos nosotros Para contrarrestar eso y no adaptarnos a ese juego? Porque veo que muchas veces Gallardo se jacta Y dice, bueno, cuando había que prisionar o luchar el partido Lo luchamos Pero River ¿Por qué tiene que River convertirse o transformarse a lo que pide el rival? No tiene sentido eso Entonces, la verdad que volvemos a regalar un primer tiempo Como venimos haciendo a lo largo de todo el año Un River bastante, bastante apático Que en este caso Todo lo que habíamos avanzado en el partido anterior Creo que son muchos escalones en retroceso en este caso Así que bueno Un pálido 0 a 0 Con el que al final se conformaron los dos Que Arsenal tuvo ahí en el último minuto casi la victoria Pero bueno, final del partido Así que bueno, si no te suscribes Tienes que empezar a meter su cabezazo Suscríbete a mi canal Yo soy Ferro Otago Interaporto Andonde En la próxima video, gracias Chao